Un fuerte accidente se presentó al sur de la ciudad, en donde el responsable luego de proyectar a una camioneta contra un camión, trató de huir, pero fue detenido más adelante del percance. Los hechos se registraron sobre el boulevard J. Mary, donde según se encontraba detenida una camioneta Ford EcoSport detrás de un camión de la ruta periférico, esperando la luz verde del semáforo. Cuando de pronto una camioneta que circulaba a exceso de velocidad se estrelló por alcance, proyectando a la EcoSport contra el camión. Al ver lo sucedido, el conductor responsable salió de su camioneta y corrió para huir de la justicia, pero otros automovilistas lograron detenerlo para llevarlo ante los oficiales de tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos. Al lugar, se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a los involucrados resultando todos ilesos. Finalmente se ordenó el traslado de los vehículos al corralón, ya que el responsable no contaba con seguro de accidentes. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.